¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡Pero me la estoy jugando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Panalizado! ¡Bien! ¡Panalizado! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Impact Trueno Ionis! ¡Debilitado! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Uh, suerte! ¡Esto ha sido suerte! ¡Esto no es estrategia ni nada! ¡Esto es suerte! ¡Suerte de que haya fallado! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uf, uf, uf! ¡Me confié y perdí! ¡Como prueba de tu victoria te confío en la medalla plateada para la liga Pokémon! ¡Esta medalla hará tus Pokémon más poderosos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Espera! ¡Toma esto! Vale, esto creo que es Tumbarrocas, ¿no? ¡Es una meta que contiene un movimiento para un Pokémon de un solo uso! ¡Vale, no es de un solo uso! ¡Esto está modificado! ¡Son de uso infinito! ¡Así que elige bien a quien aprendérsela! ¡Tiene tumbarrocas! ¡Puede reducir la velocidad del enemigo! ¡Dar! ¡Perdí contra ti! ¡Me ganaste la batalla confiando en tus Pokémon! ¡Si te digo la verdad, prefiero cuidarlos que batallar con ellos! ¡Quiero ser el mejor criador Pokémon del mundo! ¡Pero no puedo salir de aquí! ¡He de cuidar a mis hermanos y hermanas! ¡Quiero que cojas la medalla plateada y cumplas mi sueño! ¡Vale, ahí está el padre! ¡Bro! ¡Vas a perseguir tus sueños! ¡Padre! ¡No podría convertirme en un gran entrenador Pokémon! ¡Yo he sido un fracaso! ¡Me avergonzaba regresar con mi familia sin conseguir mis sueños! ¡Es hora que comience a cuidar de mi familia! ¡Bro! ¡Ve a cumplir tus sueños y los míos! ¡Entonces! ¡Es el momento para comenzar mi viaje! ¡Ser el mejor criador del mundo! ¡Gracias por todo, Dar! ¡Vale, se larga bien! ¡He decidido cuidar de mi familia y que Broz vaya a cumplir sus sueños! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Conseguida, conseguida! ¡Vale! ¡Esto ha sido más suerte que otra cosa! ¡Jiji! ¡Pero, eh! ¡Lo hemos hecho, eh! ¡Lo hemos hecho! ¡Venga, vamos a ir a curarnos! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a curarnos! ¡Vale! ¡Vamos a ir más rápido! Y... ¡Ya está! ¡Venga, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos continuando! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya me tiene que dejar salir Flint de aquí! ¡A ver, por dónde era! ¡Sí, por aquí! ¡Vale! ¡Ruta 3! ¡Podemos capturar Pokémon! ¡A ver! ¡Vamos a ir por arriba y vamos a luchar contra todo el mundo! ¡Disculpa, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas disculpas? ¡A ver! ¡Eh! ¡Vale, tiene 2! ¡Pichey! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Jejejeje! Voy con ataque rápido ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ir un poco más rápido atacando! ¡Ataque rápido! ¡Y vale! ¡Pichey debilitado! ¡Vale! ¡No he visto cuál es! ¡Vale! ¡Es otro Pichey! ¡Ataque rápido! ¡Bien! ¡Y ataque rápido! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ha sido vencida! ¡Ha sido vencida! ¡Mi madre dice que hay que ser siempre educada antes de pelear! ¡Estoy muy agradecida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a hacer cambios! ¡Vamos a ir deviando a los demás Pokémon! ¡Venga! ¡Primero todo Platino! ¡Vamos a subir a Platino también a nivel 15! ¡Vale! ¡Otro que nos quiere luchar! ¡Mi madre me regaló un Pokémon Serpiente para mi cumpleaños! ¿Quieres verlo? ¡Vale! ¡Bien! ¡Pokémon Serpiente! ¡Sabemos todo lo que vas a tener! ¡Ah no! ¡Pues tiene 2! ¡Vale! ¡Un Rattatat! ¡Vale! ¡Venga! ¡Centrémonos! ¡Eh! ¡Picotazo Venenoso! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Picotazo Venenoso! ¡Tiene ataque rápido! ¡Maldita sí! ¡Picotazo Venenoso! ¡Ya está! ¡Rattatat! ¡Debilitado! ¡A ver! ¡Ecans! ¡Ecans! ¡Es que nos dijo lo de la Serpiente! ¡Deberíamos cambiar! ¡Vamos a ver! ¡Marvy! ¡Vamos con Marvy! ¡Vale! ¡Me intimida! ¡Me baja el ataque! ¡De igual! ¡Impactrueno! ¡Vale! ¡Mientras no me envenene! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ecans! ¡Debilitado! ¡Rayos! ¡Puede sonar extraño! ¡Puede sonar extraño! ¡Pero he comprado un ratataz para alimentar a mi Ecans! ¡Que mala leche! ¡Vale! Este también es vida. ¿Vas a ofrecerme una solución? ¡Si me dices el problema! ¡Puede que te dé una solución! ¡Puede que te dé una solución! ¡Puede que te dé una solución! ¡Pero sin decírmelo! ¡No sé! ¡Vale! ¡Tienes cuatro! ¡Wetley! ¡Vale! ¡Es que no le puedo hacer nada! ¡Vale! ¡Es muy lento! Y encima me hace el picotazo venenoso a mí Vamos a ver, vamos, Marvy Vale, no me envenenes ¡No! ¡Maldita sea! Me he envenenado Impactrueno Vale, ya está Vale, es un Caterpie Y vamos a cambiar, pero estoy envenenado, eh Ojo, que estamos envenenados Vale, picotazo venenoso Bien Picotazo venenoso, vale Madre mía, me quedan 16, eh Ojo, cuidado Vale, ya está Vale, un Kakuna, ¿quieres cambiar? Venga, no, porque como no nos va a atacar Para que también se lleve experiencia platino Vale, no, no, cambio de Pokémon Y vamos con Monito Vamos con Monito que se lleve algo de experiencia también Fortaleza, da igual, vamos con Mordisco Vale, venga Mordisco Vamos, más Mordisco Sí, sí, cuidado Nada, maldita sea, para ataque rápido Para que no haga Fortaleza y fuera A ver, ¿qué más tienes? Vale, un Metapod Y cambiamos la experiencia para platino Vale, así consigo envenenarlo Vale, no se envenena No se envenena Vale, no hace falta que se envenene Porque hemos hecho un crítico Y casi, casi, casi subimos Un paso adelante y dos atrás A ver Pienso que si te gano Mis bichos podrían evolucionar A ver, a ver, a ver Hay que cambiar Lo malo es que tengo a... Pikachu está envenenado Vale, vamos a ver Bajamos Eh... No me mires No se, venga Vamos a luchar ya con ella Yo voy a luchar ya con ella Ya está, a ver ¿Me buscabas aquí? A ver, a ver, a ver Vale, tiene dos Ratatá contra Ratatá Mordisco Vale, bien Mordisco Bien, me lo he cargado Vale, un ídola en hembra Uf Venga, a ver Bonito, puedes con él Que no me envenene ¡No! Maldita sea Mordisco Vale, ya está Vale, el problema es que tengo a dos envenenados No me gusta luchar Estaba aquí manteniendo mal margen Vale, sí, la culpa es mía Porque encima he ido Y ahora tengo a dos Pokémon Uf Vamos con Ekyu Vale Y tengo que curarme Tengo que curarme Mierda, no había luchado con este todavía Has venido a través del bosque verde ¿Tú también? No me acordaba que no he luchado contra este Vale, Caterpie No pasa nada Vale Tornado Bien ¿Qué más tienes? Whitley No me vayas a envenenar, por favor No me envenenes No me envenenes No me envenenes Vale Estuvimos a nivel 16 Vale, un Caterpie No, no cambio Y... Tornado Y ya está Vale, aquí Sakura Tengo dos Pokémon envenenados A ver, aquí Es fácil perderse en el bosque verde No es así Debería haber traído una brújula A ver, necesito ir Vale, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? A baja, a ver 26 ¡Ah! ¡Claro! Era una de las modalidades que tiene el Carco Que el veneno no nos resta cuando vayamos andando Eso no nos resta en combate Vale, eso no me acordaba Estaba yo bastante preocupado A ver Venga, 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 venga Nos curamos Vamos más rápido Vale, vale, vale Y yo preocupado porque me iban a matar el veneno Vámonos Vamos a continuar Vale, hay que tener en cuenta eso El veneno no nos mata caminando Tengo que tenerlo en cuenta Porque si lo llevas a acordarme antes No bajo Vale, ruta 3 Donde todavía no he capturado Pokémon A ver, cuidado Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Voy otra vez con Platino Para que vaya subiendo de nivel Porque se me ha puesto ya hecho nivel 16 A ver... Vamos a luchar con todo el mundo A mi Pokémon le gusta la sangre Mola, eh A ver, ¿qué tienes que le gusta la sangre? Sea un Zubat, me imagino Ahí está, Zubat Vale, picotazo venenoso Vale, muy poco daño Voy a cambiar de Pokémon Cambiamos Experiencia para Marvy No me hagas chupavidas No chupavidas, no Vale, se paraliza por atacarme Eso te pasa por atacarme Impactrueno Y... Ya está, debilitado Vale, nivel 15 Bien, 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 bien A ver, coméntame ¿Qué está pasando por aquí? A Zubat lo encontré en la cueva Parecía desorientado A ver, vamos por aquí Voy por aquí Hola ¿Qué pasa? Echa un vistazo a mi adorable Pupuf ¿Tiene un Pupuf? ¿Qué es un Pupuf? ¿Qué Pokémon es Pupuf? Vale, un Jiggle Puff Vale, 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 vale Picotazo venenoso Vale Me ha anulado picotazo venenoso No tengo más para atacarle No, no Tengo que cambiar de Pokémon No tengo más para atacarle Vamos con Marvy A ver qué tiene El Destructor Maldita sea Impactrueno Vale, lo paralizo Perfecto Quiere subirse la defensa Porque no es capaz conmigo Pero... Debilitado Vale, Marvy Nivel 15 ya Lo siento, lo siento, lo siento Es mejor abrazar que batallar Creo yo A ver, por aquí abajo hay algo No Subimos Vale Vamos por aquí Voy por aquí A ver qué hay Ruta 3 Montemus Uh, este no me ve Me ha visto pero no me ha luchado Quiere algo, eh Menuda caminada Te habrás metido, tío Mejor que te pegues un descansito Bueno, vale Si me lo salto Si me lo llega a saltar Que se que el tío Vamos por aquí Me sientes mejor A ver, por aquí hay Nada Por aquí arriba que hay Vale, ruta 4 Hay que capturar Pokémon Vamos a capturar Pokémon A ver Primer Pokémon Recordemos es el tercero El que podemos atrapar Vale, este no me gustaría tenerlo, eh Ya os lo digo A ver Corremos A ver Segundo Pokémon que nos aparece No fastidies Que vamos a tener un Spearow Tengo ya dos Que son voladores No me apetece un Spearow A ver Vamos a ver Vamos a ver Tercero, por favor Que no sea un Spearow Vale Bien Bien Ni Doran Hebra Ni Doran Hebra Vale No puedo envenenarla Jejeje Bueno, esperaros A ver Vamos a intentar capturarla A ver Directamente Vale De Pokéball A ver si se atrapa Sin tener que bajarle Vale 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 Uno Dos Tres Sí Se ha atrapado Bien, bien, bien Vale Ni Doran atrapada Vale Bien, bien, bien ¿Quieres dar un nombre? Sí Voy a mirar la lista Le toca Natalia Vale Bueno, encima es una Ni Doran Hebra Vale, vale Natalia Un saludo Este Pokémon lleva tu nombre Venga, vamos a ver Y Ahora aquí Vamos Natalia, Natalia, Natalia Salud me hace falta Ahora ya la piedra Necesito la piedra Para hacer su última evolución Vale, venga Natalia Se viene con nosotros Voy a ver A ver cómo es Por cierto Porque se viene directo al equipo Ahí está Su Mario Vale Ahí está Venenoso Bueno No está mal No está mal A balas tiene Envenena por contacto Me encanta Vale Solo tengo un ruñido Y arañazo por ahora Bueno, venga No pasa nada Voy a curarme Menuda comandata Sí Vamos rápido Bien Y nos vamos Vale Bien ¡Waah! ¡Ah! ¡Zubat me ataca! ¡Ayúdame! A ver, voy a investigar primero Y ahora voy a ayudarte Vale, no puedo ir por ningún lado Porque tampoco puedo ir Montemunga Entrada a túnel A ver, vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Voy a darle algo de experiencia Hacia ya a Natalia Directamente Venga A ver Y vamos Que hay que enfrentarse ¡Zubat! Tenemos un Zubat A ver Es que solo tengo arañazo A ver, arañazo ¡No! Super sónico Maldita sea Natalia No te confundas Natalia 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 No, Natalia No te golpes No te golpes Cambiamos de Pokémon Vamos con Marvy Me lo voy a cargar directamente A ver No me confundas Maldita sea Vale, lo ha fallado Lo ha fallado Esto es bueno Porque hacemos impact Trueno Y Zubat debilitado A ver, cuéntame ¿Qué está pasando aquí? Muchas gracias Me salvaste la vida Soy Seymour Científico Alguien ha colocado luces En el Monte Moon Alterando a los Pokémon Después de las noticias De las Piedras Lunar Estoy seguro Las Piedras Lunar Han sido atraídas Han sido atraídas De otro planeta Por los Clefairis Así es Los Clefairis Son extraterrestres Por favor Ve y ayúdales Vale, voy a ir a currar primero Que está aquí abajo el tío ¿Dónde estamos? Vale, por aquí, por aquí Vale Venga, rápido Quiero llevar a Natalia Completamente curada Porque necesito Que vaya subiendo De niveles Que Natalia Va a ser muy top Aquí, seguro A ver, entramos Montemoon Vale, vamos a ver Que hay por aquí Por el Montemoon A ver Vale, hay un tío ahí arriba Una tía Vamos a ver Que eres A ver Que es lo que hay por aquí Alguien iluminó la cueva Vio perfectamente Vale, a ver Que Pokémon hay aquí En el Montemoon Vamos a ver Vale, tiene dos Odish Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a ver Venga, arañazo Ah, maldita sea Va todo por veneno Aquí Vale, no es muy efectivo Pero fijaros Todo lo que me ha quitado Y yo que poquito daño Le he hecho Por favor Vamos a ir con Vamos con Egyu Venga Egyu Confío en ti Egyu Vale, absorber No, no hagas absorber A ver Vamos a ir más rápido Eh Tornado Debo hacerle daño Ahí está No me envenenes Tornado Vale Vale Natalia nivel 7 Bien Vale, aprende el látigo A ver, a ver, a ver A ver Vesprou Doy y luego cambio Para darle experiencia a Natalia Venga, no Mantengo Mantengo a Egyu Vamos con tornado Y ya está De un solo golpe Vale, 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 vale A ver, comentame ¿Qué está pasando por aquí? Normalmente suele estar tan oscura Que no puedes ver Ni un sandriop Delante de tu cara Vale, vámonos Voy a salir Vale, vamos a dejar el episodio Por aquí Uf, ¿qué ha pasado? Ah, el reloj se ha hecho de tarde Vale, vale, vale Se ha hecho de tarde Digo, ¿qué ha pasado? Digo, se me ha bugueado el juego No, no, no Es que se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Hemos entrado en la hueva Y cuando hemos salido Ya se está anocheciendo Bueno, chicos Es tarde El juego me lo está diciendo Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡Hasta luego!